¡Suscríbete al canal! 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 ¡Contacto! Ya nos vamos a encabezas. Viene un E.A.E. aliado. Ahí va una granada. Viene un E.A.E. aliado en la zona. Ese ya no se mueve. Ahí va una granada. Ahí va una granada. Ahí va una granada. ¡Viene un E.A.E. aliado en la zona. Ahí va una granada. ¡Viene una granada! ¡Viene una granada! Ahí va una granada. ¡Me están dando! Ahí va una granada. ¡Viene una granada! ¡No se mueve! Ahí va una granada Ahí va una granada Una enemiga destruida Ahí va una granada ¡Cambio el cargador! ¡Viene una granada! ¡Viene de ayuda hostil lanzado! ¡Perdemos terreno! ¡Me he curado y estoy listo para dar caña! ¡Viva! 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 ¡Misión comprometida! ¡Hemos fallado! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.